Yo soy Carmel la gitana, cigarrera de Sevilla Y a los guapos de Triana, aguanta de coronilla Pero no es verdad la historia que de mi invento un francés Alquiaría en petitoria si yo la volviera a ver Y va a servirme de cama feo Si traspasaran los Pirineos Carmen de España Manola Carmen de España Valiente Carmen con bata de cola Pero Cristiano y decente No sé quién fue el escamillo Ni conozco a doce Y no manejaré cuchillo Ni a las horas de comer Tengo fuego en la Pestaña Cuando miro a los gachíes Que yo soy la Carmen de España Y no la de Mérida Y no la de Mérida Y no la de Mérida Lo mismo guía la traviata Y le abierto a más de cuatro Que voy a meter la pata Pues me tienen hasta los pelos Que ian de suerte por ahí Una Carmen de camelo Que nace parecía a mí De los pinrales De los pinrales A la Un pineta Yo le zurraba la bandereta Carmen de España Carmen de España Manola Carmen de España Valiente Carmen con bata de cola Pero Cristiano y decente No sé quién fue el camino Ni tampoco José Y no manejo el cuchillo Ni a las horas de comer Tengo fuego en la Pestaña Cuando miro a los gachíes Que yo soy la Carmen de España Y no la de Mérida Y no la de Mérida Y no la de Mérida Yo no la de Mérida No sé quién fue el escamillo Ni conozco a dos Y no manejo el cuchillo Ni a las horas de comer Tengo fuego en la pestaña Cuando, cuando miro a los gachillas Que yo soy la Carmen de España Y no, déjame, déjame, déjame Y no, déjame, déjame, déjame